Un curso ya es unos cuantos años que se está dictando, es primeros auxilio y RCP y bueno, se le da a los chicos de la escuela de enfermería y este año he tenido el gusto de chicos de acá, de enfermeros, que están trabajando acá en el hospital, también han hecho ese curso, así que bueno, tuvimos los 25, 26 alumnos este año. Un curso muy completo, ¿no? Ocho meses dura, me dijiste. Exactamente, dura ocho meses, general, se trata de primeros auxilio, de RCP, la atención al paciente politraumatizado, este año se le agregó cómo realizar electrocardiogramas, ¿no es cierto? Todo lo primario de la salud. ¿Este curso tiene una certificación? Este curso tiene una certificación que viene de allá del Ministerio de la Provincia, fue el que hace unos años, ¿no es cierto?, se presentó en Córdoba en el Ministerio, se aceptó, se ganó y bueno, y ahora lo estamos ya realizándolo. Bien. Sigue habiendo o sigue esta tendencia a que la gente se interese por saber lo mínimo de primeros auxilios, hay más ciudadanos, digamos, que se interesan a través de escuelas, de instituciones, particularmente también en hacer estas capacitaciones. Sí, sí, se ha mejorado mucho este año, sí, este año realmente ha habido mucha participación de la comunidad, ¿no es cierto?, invitaciones que hemos tenido nosotros para ir a las escuelas, inclusive para ir a los barrios, y bueno, eso es importante porque la gente, ¿no es cierto?, se va, quiere interesarse un poquito en la salud de sus propios y de sus vecinos, así que los vecinales, los barrios, los centros vecinales han establecido hacer cada tanto una charlita y colegios, ¿no es cierto?, que se agregan a esto. El último que te hago, José, dentro por supuesto de las disponibilidades horarias y el tiempo que ustedes tengan, pero hay vos y otras personas dispuestas a que si en algún momento un centro vecinal o una institución quiera recibir esta capacitación, ¿puedan hacerlo? Sí, 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 inclusive el doctor, bueno, me avaló esto del curso y bueno, pide que la comunidad que se interese, que llamen a la dirección, ¿no es cierto?, para ponerme en contacto conmigo y vamos, sí, gracias a Dios me dan la posibilidad de poder ir a la hora que sea, ¿no es cierto?, eso lo manejo yo, a la mañana, a la tarde, ellos me dan esa posibilidad, ¿no es cierto?